Amigos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Edición Estelar de Acción 10. Tenemos el gusto de informarles Maribel Montenegro, Richly Montenegro, Daniela Obando Estrella y Aminta Ramírez. Buenas noches. Buenas noches, muchachas, amigos televidentes. Maribel Montenegro da inicio de inmediato con nuestras noticias. Mediante acuerdo presidencial 30-2021 se dio a conocer que el exdirector de la Policía Nacional, Francisco Bautista Lara, fue removido como embajador ante la Santa Sede. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista Geraldine Domínguez. Exdirector de la Policía Nacional, Francisco Bautista, fue removido como embajador ante la Santa Sede. La decisión se dio a conocer mediante acuerdo presidencial número 30-2021 y publicado en el diario oficial La Gaceta, dejando sin efecto su nombramiento en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua ante la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, en calidad de concurrente. Con sede en el estado de la ciudad del Vaticano. El nombramiento de Lara había sido publicado en el diario La Gaceta el 1 de septiembre del año 2020 y posterior el nombramiento de embajador ante la Orden de Malta el 30 de octubre de ese mismo año. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga encabezan consulta ciudadana realizada por la organización Nicaragua Decide, quien preguntó a través de medios digitales a más de 6 mil nicaragüenses quienes podrían correr por la presidencia de Nicaragua para las elecciones de noviembre próximo. La consulta ciudadana arrojó que en términos de popularidad, las precandidaturas de Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Ernesto Medina y Miguel Mora fueron las más nominadas. Bueno, cabe destacar que esta no era una encuesta en sí, era una consulta ciudadana en la cual las personas que querían participar podían proponer a tres personas que consideran que pueden ser electas a la presidencia de la República. Esta fue realizada desde el día 5 de febrero a las 6 de la mañana y cerró el 7 de febrero a las 11 y 59 p.m. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de esta consulta ciudadana que ustedes realizaron? Uno de los principales hallazgos fue que la población está calificando de manera bastante positiva a varias personas con posibles candidatos. Hay una variedad bastante grande respecto a las propuestas. Habían 121 personas propuestas como candidatas o candidatos a la presidencia de la República. Sin lugar a duda hubo unos que tuvieron mayor cantidad de menciones, sin embargo hubo una amplitud en las propuestas que realizó la ciudadanía. Demuestra que la gente quiere ser consultada sobre estos temas. En ese sentido nosotros consideramos que el impacto que tuvo la consulta fue positivo. Como comentaba anteriormente, creo que si la gente considerara que estos candidatos han sido puestos, digamos, democráticamente, que la gente ha sido consultada, tal vez la participación no hubiera sido tan amplia, porque sentirían que sí han sido tomados en cuenta, digamos, en estas decisiones. Pero como sabemos que el caso no ha sido ese, que los mecanismos no se han hecho públicos, que las consultas no han sido abiertas a la ciudadanía, que la gente no tuvo oportunidad de proponer a esos candidatos o candidatas, vemos que el reflejo de eso es que hay una lista de más de 100 personas propuestas de todos los sectores, de todas las edades. Según la organización Nicaragua Decide, el ejercicio tenía el propósito de explorar la popularidad de los aspirantes a la presidencia de la República. Es bien interesante lo que se reflejó en esta dinámica, porque a pesar de que vemos muchas críticas en redes sociales, vemos muchos ataques hacia las propuestas de candidatos, vemos que la percepción de la ciudadanía no es tan negativa como pensábamos, sino que están haciendo valoraciones muy positivas sobre las aptitudes que tienen los candidatos. Y yo creo que es importante también decir esto, porque el hecho de que la gente participe en una consulta y diga y proponga a sus candidatos es también decir que van a estar pendientes de fiscalizar lo que estos candidatos están haciendo, de ver que las aptitudes con las que ellos cumplen las mantengan, que más bien busquen cómo ir mejorando. La organización realizará una segunda consulta de precandidaturas a la vicepresidencia. Del total de participantes, 5.709 nicaragüenses se encuentran en el territorio nacional y 1.234 en el exterior, principalmente Estados Unidos, Costa Rica, España y Panamá, países en donde se encuentra radicada la mayor cantidad de migrantes nicaragüenses. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Y Luis Fley de la Fuerza Democrática Nicaragüense se postulará como precandidato presidencial de la oposición. Hay detalles en el siguiente reporte. Es el segundo precandidato de la oposición que está en el rango de la tercera edad, junto a Milton Arcia por el PLC. Luis Fley en los años 80 luchó con armas y ahora quiere llegar al poder mediante las urnas. Tiene 68 años y es técnico agropecuario, así se refirió a su postulación. Yo estoy obedeciendo a una solicitud que me han dicho los miembros del FDN, los contras antiguos, que no quieren seguir apoyando a otros miembros de otros partidos políticos que quieren luchar por su espacio en la vida política nacional y me han pedido a mí que si yo acepto, yo les dije que sí. Luis Fley sería el presidente que más barato le saldría a Nicaragua, ya que el actual gobernante gana mensualmente 3.700 dólares de salario y aún así es uno de los más bajos en comparación a otros gobernantes. Yo no cobraría el salario de presidente, tal vez una parte para compensar, porque no voy a trabajar en lo mío, sino que voy a estar sirviéndole a la nación tal vez un 20%, unos mil dólares tal vez al mes de salario. No llego a la presidencia buscando cómo salir rico, sino cómo servir a la nación, a esa nación a la cual yo tengo 41 años de estar luchando, 10 años vía armada. El FDN forma parte de la coalición nacional. Félix Maradiaga está como candidato por la UNAP, Miguel Mora por el PRD. La mayoría de los candidatos son jóvenes. Para muchos puede decir que la edad es un impedimento, pero tenemos a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, recién electo, que tiene 10 años mayor que yo. Y me supongo que va a ser un buen trabajo, está en una etapa de servicio. Yo creo que no es obstáculo la edad. Estos precandidatos abogan por la unidad completa de toda la oposición y que no se enfrenten separados al partido de gobierno. Incluso estarían dispuestos a renunciar a su candidatura para apoyar a un candidato único. Mantener el mismo enfoque y dejar a un lado sus aspiraciones, los detalles con Jocelyn Rojas. Sobre la posibilidad de diálogo entre la coalición nacional y el recién bloque conformado por Ciudadanos por la Libertad Seporele y la Alianza Cívica, El vicepresidente de dicho partido, Adán Bermúdez, considera que todos los opositores al gobierno deben estar en una misma sintonía y dejar a un lado las aspiraciones. Cuando digo una misma sintonía, no necesariamente todos pensamos igual, pero que estemos con el objetivo central, que es que tenemos que llegar a un proceso electoral, con una fuerza contundente para que no haya posibilidad de que haya manejo en el resultado de los votos. Don Fabio decía cuando andaba en la campaña ayer, vamos a ponerle una montaña de votos. Bueno, ahora hay que poner una cordillera de votos en estas elecciones para que no haya duda del margen de los votos, siempre que, ¿verdad?, estamos en el entendido que hayan condiciones para que podamos ir a un proceso electoral. Ahora, hay gente que dice que no hay tiempo, sí hay tiempo. O sea, si me dicen que no hay tiempo para un programa de gobierno, sí hay tiempo. Hay 50 mil documentos, programas de gobierno, es nada más sentar a un equipo y ordenar bien cuáles son los intereses del pueblo de Nicaragua y hacer un programa de gobierno. Bermúdez también se refirió a los discursos de la vicepresidenta Rosario Murillo. Me imagino, ¿verdad?, que el nombre de Cristiana como que no le suena, porque ella tiene los rótulos y dice Cristiana. Entonces, eso creo que es un efecto personal que le puede estar afectando. Y el otro elemento que creo de que, bueno, doña Violeta le ganó a Daniel y se aparece ahora Cristiana, porque nadie se ha escogido a nadie, pero si apareciera Cristiana parece que ella tiene miedo que otra. Familiar, ¿verdad?, a lo mejor le gane. Pero yo creo que ella habla de corrupción. O sea, no le luce a doña Rosario que esté hablando de corrupción, porque aquí todo el mundo sabe los grandes problemas que hay de corrupción en el gobierno y ella sabe bien. Para que uno pueda hablar algo, uno tiene que estar claro que no tenés atrás nada. Ah, pues, entonces, este, ella está atacando, dice que, este, se robaron, dice, el ferrocarril y todo. Si el ferrocarril no sabe, no, venía de los ochenta el ferrocarril, pues. Y no es cierto, no había ferrocarril, lo que había era la chatarra eso. O sea, no estoy defendiendo a nadie yo. Pero yo creo que si vos querés hablar de algo, tenés que estar limpio. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Jocelyn Rojas. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Enseguida regresamos con más de Acción 10. El jueves, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó que no se puede confiar en medios internacionales. En tanto, el secretario general de la OEA anunció que enviará una misión especial a ese país para evaluar la tensión política que vive la nación de cara a las próximas elecciones. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sostuvo este jueves una reunión con los representantes del cuerpo diplomático que están en ese país centroamericano. Y les aseguró que no se puede confiar en los medios internacionales en respuesta a una publicación de un medio en la que se señaló que el mandatario había viajado a Estados Unidos para solicitar una reunión con su homólogo Joe Biden. Durante la reunión, el mandatario expresó que el día martes la Asamblea Legislativa intentó realizar un golpe de Estado. En otros países solo lo llaman destitución del presidente. Yo lo llamo golpe de Estado, pues están tratando de utilizarlo para resolver desavenencias políticas. La Asamblea Legislativa está tratando de remover al presidente electo democráticamente. La oposición está retrocediendo a estos tiempos de guerra. Nosotros no, manifestó el mandatario. En este tema, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, anunció que el organismo enviará una misión especial a El Salvador para evaluar la tensión política que vive el país de cara a las elecciones legislativas y municipales del próximo 28 de febrero. La Secretaría General de la OEA acepta las solicitudes de la República de El Salvador de enviar una misión especial a los efectos de evaluar la situación político-institucional y contribuir con la preservación y fortalecimiento del Estado de Derecho. María Esther Ordóñez, Acción 10. Científicos internacionales detectan nueva variante del coronavirus en el sur de California y se ha comprobado que el 44% de las muestras que reobtuvieron en el mes de enero correspondían a esa variante. Un equipo internacional de científicos ha detectado una nueva variante del coronavirus, SARS-CoV-2, en el sur de California y ha comprobado que el 44% de las muestras que se recogieron y estudiaron en el mes de enero correspondían a esa variante. Los investigadores han corroborado que las nuevas variantes llegan a convertirse en predominantes a través de un proceso de selección evolutiva que no se conoce bien. Los científicos han comprobado que cuando se seleccionan mutaciones específicas o conjuntos de mutaciones a través de numerosas rondas de replicación viral puede surgir una nueva variante. Mientras tanto, se ha informado que las personas que han recibido las dosis completas de la vacuna contra el COVID-19 pueden no realizar los 14 días de cuarentena tras haberse expuesto a una persona infectada. Recomendaron expertos en salud pública de Estados Unidos siempre que no presenten síntomas. Los centros para el control y la prevención de enfermedades dijeron que las vacunas han mostrado ser eficaces contra la aparición de casos sintomáticos de COVID-19 que se cree tienen influencia mayor en la transmisión del virus que los contagios asintomáticos. La agencia ha divulgado un criterio estricto para las personas que ya no tendrán que someterse a una cuarentena luego de sus vacunaciones, siempre que hayan recibido las dos dosis completas. Quienes ya han sido vacunados y deciden no hacer cuarentenas, de todas formas deberían estar atentos a la posibilidad de desarrollar síntomas en un periodo de 14 días tras la exposición a una persona contagiada. El presidente Joe Biden anunció que su gobierno cerró acuerdos para adquirir 200 millones de dosis adicionales de vacunas contra el COVID-19, 100 millones más de dosis del laboratorio Moderna y 100 millones más de las vacunas de Pfizer, dijo el mandatario en un discurso tras recorrer la sede de los Institutos Nacionales de Salud cerca de Washington. María Esther Ordóñez, Acción 10. El abogado o defensor de José Manuel Urbina Lara, quien se encuentra en una celda reducida, refirió que se presenta los síntomas asociados al COVID-19, por lo que urge la hospitalización del mismo. Detalles en el siguiente reporte. Cruz Roja Internacional y Organizaciones de Derechos Humanos Urge asistencia médica para el doctor José Manuel Urbina Lara. Posiblemente esté presentando síntomas del COVID-19. Según el doctor, defensor Noel Alonso Cano, él comparte una reducida celda con 40 prisioneros más, durmiendo en el piso un solo servicio sanitario y sufriendo aún las lesiones del accidente de tránsito ocurrido en la cuesta del Coyol, Ginoteca, donde perdió la vida José Antonio Rizo Castro, quien viajaba al RAID. En los últimos dos días ha empezado a presentar un cuadro de dolor de cabeza, de calentura y una tos fuerte, consistente, que la familia de doctor Urbina le han pasado medicamentos, pero no ha mejorado. Esto tiene preocupada a la familia y obviamente a la defensa nos tiene preocupados porque presenta síntomas muy claros de que tiene una enfermedad respiratoria que no sabemos si es de índole microbiana o si tiene que ver con el tema este que está de la pandemia. Entonces no sabemos qué está ocurriendo. Hemos hecho el reclamo para que reciba asistencia médica, esperamos que así sea, que así se haga, con la urgencia del caso. Para las organizaciones de derechos humanos está bien documentado que el detenido es víctima del sistema de Ortega Murillo porque los familiares del fallecido públicamente han exigido al Ministerio Público de Ginoteca una mediación que permita a Urbina Lara mover recursos económicos para tres menores de edad que quedaron en la orfandad, así como lo establece la ley en estos casos. En Nicaragua hay como un millón y pico de conductores y si fuese así todos estuviéramos en el riesgo de incurrir en una conducta de ese y de guardar cárcel. En el caso del doctor Urbina, esa forma extraña, anómala, irregular de que el ente fiscal impide hacer la mediación durante el proceso, es decir, le corta el derecho a las víctimas de que puedan llegar a una mediación, tiene un tinte, tiene una connotación que está claramente vinculado al papel que el doctor Urbina Lara tiene como opositor en este país. Y él me lo ha manifestado y obviamente es obvio de lo que se ha actuado en el proceso que esta es una revancha política. La defensa mediante un escrito ha solicitado en el Ministerio Público Central Managua la destitución del fiscal departamental de Ginoteca, Roberto Gaitán, porque comete un acto doloso al dar la espalda a la familia doliente. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Tiempo de irnos a publicidad, pero al regresar, más información. Aquí en Acción 10. El presidente Rosario Murillo volvió a dedicar parte de su elocución en medios oficialistas en contra de los posibles candidatos presidenciales. Tenemos todos los detalles en el siguiente reporte. Continúan los señalamientos de la vicepresidenta Murillo contra aquellos posibles candidatos de la oposición a quienes ya mueven de patrias egoístas y entreguistas. Cuántos poquititos son y además se molestan cuando les recordamos la fechoría de antaño que no es muy atrás, ya hace poco está presente porque en general esos cuantos tuti cuanti son iguales, idénticos, no ofrecen, no ofrecen desarrollo, ya lo vimos, ya lo padecimos, ofrecen muerte, desolación, desatención, más pobreza, eso es lo que ofrecen. Al igual que la sigue arremetiendo contra la familia Chamorro. No es ven de patria y no cree en excluir a los muchos, a las mayorías para entronizar a unos cuantos. No, este mundo es otro. Aquí no hay tronos, no hay reino, aquí lo que hay es afán, afán de dignidad, de libertad, de fraternidad, de bien común. Estas declaraciones la hizo en su intervención diaria en medios oficialistas, donde informó que para este fin de semana habrán 4.000 actividades, pese a que la pandemia del coronavirus aún continúan. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Grupo de excarcelados políticos demandan respuesta de la coalición nacional para ser miembros plenos y aseguran haber cumplido con los estatutos establecidos dentro del grupo opositor. Los miembros del grupo de reflexión de excarcelados políticos con representación en Nicaragua y Costa Rica demandan a la coalición nacional den una pronta respuesta a la solicitud extendida durante esta última semana de formar parte del grupo opositor con representación plena que permita definir mecanismos de integración durante la transición hacia la democracia. ¿Verdad? Y nosotros sí hemos dejado claro en este escenario, en este ambiente, de que nosotros no somos una organización de sociedad civil más. Nosotros somos una organización de excarcelados políticos que tenemos prácticamente nuestra propia dinámica y hemos apostado a un proceso de integración a la coalición de manera inclusiva. Es decir, que procurar medirnos con el estándar al que han medido a otras organizaciones de sociedad civil pues directamente con nosotros no aplica. El representante en Costa Rica, el profesor Gabriel Putoy, llama a la reflexión a aquellos que llaman a la unidad pero que con la acción no la cumplen. Y esperamos pues de que ya pasemos del discurso a los hechos, ya pasemos de la palabra a la práctica, a estar incorporados de una forma muy proactiva tomando decisiones en esos espacios y que el grupo de reflexión realmente sea incorporado lo más pronto posible que es lo que la población quiere y es lo que demanda en estos momentos de la coalición nacional. El coordinador de Grex en Nicaragua Roger Espinosa asegura que han cumplido con los procedimientos definidos por la coalición nacional para formar parte de ellos adjuntando la información necesaria para que puedan aprobar el ingreso del grupo de excarcelados políticos. En Acción 10 Robert se pronunció ante los primeros crímenes desatados en los primeros meses del año. Jorge Corrales nos amplía. Luego de finalizar la solemne Eucaristía con motivo de la celebración a la Virgen María en su advocación Nuestra Señora de Lourdes oficiada en el Templo María Reina de Ocotal Nueva Segovia la máxima autoridad de la diócesis de Estelí Monseñor Juan Abelardo Matajevara se refirió a la ola de violencia desatada en Nicaragua en estos dos primeros meses del año 2021 y específicamente se pronunció ante los crímenes ocurridos en Nueva Segovia donde se les ha arrebatado la vida a dos mujeres. Es inadmisible todos somos hijos de mujer que un varón por despecho por ira lo que sea vuelque todos sus fracasos golpeando a una mujer destruyendo la vida de una persona a la mujer justamente por ser hijos de mujer todos hombres y mujeres tenemos que respetarla. Para el pastor de la iglesia en la zona norte del país el flagelo de crímenes no será aplacado por leyes drásticas que se han emitido y han sido aprobadas en la Asamblea Nacional porque está claro que la violencia engendra más violencia no es por esta vía que se acabará lo que se ha aprendido desde los hogares. Sabe bien que el año pasado se emitieron leyes bien drásticas sobre esto y sin embargo eso no detiene las pasiones criminales no es por ahí el camino es la educación al violento y al pacifista se le fragua en los hogares. En Ocotal Nueva Segovia Jorge Corrales Continuando con más noticias reconocido portal de noticias relacionadas con WhatsApp esta aplicación está trabajando en una nueva actualización que permitirá a los usuarios usar la misma cuenta desde distintos dispositivos al mismo tiempo ¿Cómo puede suceder esto? Tenemos los detalles con María Esther Ordóñez Según Watt Beta Info reconocido portal de noticias relacionadas con WhatsApp esta aplicación trae nuevas novedades primero se podrá usar WhatsApp Web desde un computador sin necesidad de tener el teléfono conectado a internet y segundo se podrán conectar hasta cuatro dispositivos a la cuenta de WhatsApp adicionalmente habrá una nueva función llamada cerrar sesión en la que se permitirá salir de la cuenta esta opción reemplazará la que ya existe de eliminar cuenta que al utilizarse no solo cierra la cuenta sino que borra también el historial de los mensajes los grupos y la copia de seguridad los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar y los usuarios afirman que WhatsApp por fin se despertó y estas nuevas funciones serán una forma de competir con Telegram por ahora no se sabe cuándo estará disponible la actualización sin embargo se espera que sea pronto y otros de los cambios en la aplicación será que la red social de mensajería instantánea ha estado en boca de la opinión pública en las últimas semanas debido a las actualizaciones que ha propuesto y que se han empezado a implementar este año una de ellas y la más reciente es que tiene que ver con la función de videos llamadas en su versión de escritorio María Esther Ordóñez Acción 10 para regresar de esta pausa tenemos más noticias quédese con nosotros en Acción 10